Sí. No creímos que llegaríamos tan lejos. Yo personalmente no lo veía tan real hasta que pasó. Adria y Lluvia se quedan conmigo. Les voy a traer... Tienen que cerrar los ojos. Les voy a traer a las condes, pero cierren los ojos. Ellas no saben que se van a ver con ustedes. ¿Ok? Cierren los ojos. Chicas, las condes están aquí. ¡Ay! ¡Hola! ¿Hola? Estoy viviendo un sueño y todavía no termino de creérmela. ¡Barbarrosa! Cuando supimos que era Emilio nuestro contrincante en esta batalla, nos pusimos un poco nerviosas porque canta muy bien. Yo tengo el reto de que si llegaras a ganar el programa, ganamos la voz y me pinto de rosado la barba. Que yo prometí eso. ¿Ok? Por otro lado, decirte que aquí te dejo estas dos maravillas para que entre ustedes trabajen. Yo creo que la canción que les voy a poner va a significar un reto. Originalmente esta canción la cantan Becky G con Carlos Rivera. Fresca, la verdad, me siento muy cómodo porque es fresca, tiene mucho groove la canción, la verdad. Tengo una idea. ¿Qué les parece si se separan ustedes y ponemos a este loco aquí en el medio? Venlo, ponte ahí. No sé si estará correcto esto porque para eso hay alguien que les enseña coreografía. Yo, esta coreografía que están haciendo es mía, originalmente. Si Belinda habla o María José pregunta por la coreografía, ustedes dicen el maestro Montaner nos hizo la coreografía. Mi hermana es la coreógrafa aquí, es la que pone los pasos. Nos encanta bailar y pues dijimos, bueno, tenemos que hacer algo que llame la atención. Entonces dijimos, Emilio, ¿quieres bailar ahí con nosotras? Y dijo, sí, sí. Siempre un pelito más atrás tú para que queden como en medio triangulito. Así. Nos fue increíble en el ensayo con Montaner. La verdad, yo no esperaba una reacción así del maestro. Me platica que me ve como en este género, que la verdad sí ve como una proyección en el género. Y pues me está llamando la atención. La verdad es que estoy disfrutando mucho este flow. Está espectacular. Está espectacular, pero tú regresas siempre aquí y tú quédate siempre en el medio. Creo que vamos a tener una batalla hermosísima, con mucho entusiasmo, muy arriba. Pero qué bien les queda. Muchísimas gracias. Ensayen otra vez la coreografía que les enseñé. Bueno, nueva. Pero siempre quedándose en el medio. Tú te quedas en el medio. Cuando yo te enseñé, yo estaba en el medio. Chicas, las quiero muchísimo, las admiro muchísimo, pero voy con todo. Yo que a ustedes tengo cuidado. Nosotras vamos a dar lo mejor de nosotras y que escoja lo que guste Ricardo Montaner. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando. Lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida, me tiene loco todavía, me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, ahora, volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuánto te quiero, siento que sin ti me desespero. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Te estoy perdiendo en la cabeza. Dicen en la calle que no mueres eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Sé que te conocí, algo más dentro de mí, y sé que te necesito y casi no me muero. Dicen en la calle que te perdiendo todo lo que tenía, me guío que era tus besos y todo lo que me sigo. Toda la noche en mis sueños fantasía, lo que me decían, dame hacer cositas todo el día. Vibiré yo, tengo la cabeza, siento calor, ya no me interesa ningún amor. No me hagas sufrir, vuelve por favor. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuánto te quiero, siento que sin ti me desespero. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuánto te quiero, siento que sin ti me desespero. No me está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Me sorprendo la cabeza.